Petrov defiende al ministro Bonilla envuelto en escándalo, el de los mejores economistas del país. El ministro Bonilla que se ha aplicado en el escándalo de corrupción de la unidad nacional de gestión de riesgos de desastres, Petrov defendió al funcionario. El presidente Gustavo Petrov vendió este jueves al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, de quien dijo es uno de los mejores economistas del país, en medio del escándalo de corrupción de la unidad nacional para la gestión de riesgos de desastres, UNGRD, en el que el auto funcionario fue salpicado. En chats del ex subdirector del manejo de desastres de la UNGRD, Schneider Pinilla, publicados el miércoles por Noticias Caracol, se muestra cómo, supuestamente, Bonilla coordinaba la entrega de tres contratos por noventa y dos mil millones de pesos, unos veintitrés millones de dólares, que pretendían beneficiar a seis congresistas para que apoyaran la ampliación del cupo endeudamiento del gobierno. ¿Saben qué estaba haciendo el ministro de Hacienda, que ahora Willipendian, que es doctor en economía y es uno de los mejores economistas del país? ¿Qué es un hombre serio y honesto? Lo que intentaba era que la comisión interparlamentaria de crédito cumpliera su función, expresó el mandatario en un acto de gobierno. Agregó que la función de esa comisión no es aprobar leyes, sino los créditos con los que su gobierno tiene que pagar las deudas que, manifestó, dejó su antecesor, el uribista, Wivan Duque. Eso es lo que estaba haciendo la comisión interparlamentaria. Le estaba exigiendo al ministro que, para aprobar el endeudamiento, beneficiar a sus regiones. Ahora, sí es malo porque le pidieron al ministro de Hacienda tres proyectos para sus respectivos fondos, pero era buenísimo cuando le pedían centenares y miles de proyectos administrativos de otros gobiernos, afirmó Peter. Bonilla y el escándalo. El escándalo en la ONG comenzó cuando medios vocales revelaron en febrero la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos, unos 11,7 millones de dólares, en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira. A eso se suma la revelación de que hay dinero de esa entidad que ha utilizado para pagar los gobiernos al expresidente del Senado, Iván Námez de Alianza Verde, y la Cámara de Representantes, Andrés Calle, Partido Liberal, y otros congresistas a cambio, el apoyo en el Congreso para las reformas sociales del presidente, Gustavo Petro. Según el informe de Noticias Caracol, todo comenzó el 11 de diciembre pasado cuando Bonilla firmó una resolución con la que el Ministerio de Hacienda desembolsó 701 millones de pesos, unos 175 millones de dólares a la ONGND. Luego esta unidad iba a firmar tres contratos por 92 mil millones de pesos, unos 23 millones de dólares para obras en los municipios caribeños de Cotora y Carmen de Bolívar. Y en Saravena, localidad, Monteriza, con Venezuela. En una de las conversaciones, el ministro le manifestó a Pinilla que estaba preocupado por el destino de los recursos de los proyectos viabilizados. Después, el ex director de la ONGND se contactó con María Alejandra Benavides, asesora de Bonilla, que le pidió a los funcionarios de la unidad avisar a los intermediarios que los contratos se iban a mover a través de esa entidad. Para ello, las alcaldías de los municipios mencionados tenían que declarar falsas calamidades con las que se buscaba justificar los contratos, que finalmente no se firmaron porque cuando estaban a punto de hacerlo estalló el escándalo de los carotantes, que le derivó en la renuncia a Pinilla y de mi entonces director de la ONGND Colmeón López en febrero. ¡Gracias!